Juan José La Faurí calificó de mentiroso a Gustavo Petro al hablar de las consecuencias del microtráfico. Esto dijo, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal y otros críticos cuestionan la erogación del decreto que prohibía portar drogas en espacios públicos. En respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la venta de drogas a menor escala, Juan José La Faurí, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, no escatimó en calificar al mandatario de mentiroso. El intercambio de opiniones se desató a raíz de la erogación del decreto emitido durante la presidencia de Iván Duque en octubre de 2018, el cual establecía procedimientos para la policía en la imposición de sanciones administrativas para el porte de cantidades de drogas consideradas como dosis personal. Según la ley de estupepacientes, estas dosis no debían superar los 20 gramos de marihuana, 5 de hachís, 2 de metacualona y 1 de cocaína. El decreto 1844 de 2018 otorgaba facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico en espacios públicos, prohibiendo la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas a sus casas prohibidas. Sin embargo, esta exposición cambió con la firma del Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023 por parte del presidente Gustavo Petro, derogando el decreto anterior. Las críticas surgieron cuando el periodista Diego Santos cuestionó la derogación del mencionado decreto, planteando la posibilidad a través de X de comercializar drogas en la esquina de su barrio, sin temor a ser perseguido por las autoridades, incluso cerca de colegios y universidades. Hago una pregunta a los abogados de este país, si mañana quiero comercializar drogas en la esquina de mi barrio para tener unos ingresos adicionales, ¿puedo hacerlo sin temor a ser perseguido por las autoridades? ¿Puedo inclusive vender cerca colegios y universidades? Escribió Santos. La respuesta del presidente Petro nos hizo esperar, por lo que advirtió que si alguien intenta comercializar drogas en su barrio, terminará en prisión. Si vas a comercializar drogas en la esquina de tu barrio, vas preso, Diego Santos, respondió Petro en X. Fue en este contexto que Juan José Lapori, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, intervino en la polémica acusando al presidente de mentir. En su respuesta, Lapori señaló que la afirmación de Petro era falsa y agregó que aquel que se involucra en actividades criminales podría ser nombrado gestor de paz, situación que sucedió en el pasado, y recibir un subsidio del Ministerio de la Igualdad si tiene menos de 28 años, insinuando que en el gobierno actuar, ser criminal puede ser beneficioso. No sea mentiroso, será nombrado gestor de paz y recibirá un subsidio del Ministerio de la Igualdad si tiene menos de 28 años. En su gobierno ser criminal paga, dijo Lapori en X. Esta controversia generó un intenso debate en el país, ya que la eliminación del decreto y las nuevas políticas en torno al microtráfico han levantado preocupaciones sobre la seguridad pública y la eficacia de las medidas adoptadas. Diversos sectores de la sociedad expresan su inquietud ante la posibilidad de que la derogación del decreto debilite las herramientas de las autoridades para combatir el tráfico de drogas a menor escala, especialmente en áreas cercanas a instituciones educativas y espacios públicos. El intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro, el periodista Diego Santos y Juan José Lapoury, puso en manifiesto las divergencias y tensiones existentes en torno a la política gubernamental sobre el microtráfico.